ya creo que deberíamos estar en directo gracias a los que están conectados a esta hora bueno acá en perú ya empieza feriado largo así que muchos pueden conectarse a esta hora como están pendejo por favor coméntenme si me escuchan si me escuchan correctamente vamos a activar acá el audio check ya creo que debería estar qué tal cómo han estado amigos qué día qué día ha sido este sin jodas y un día muy muy raro muy extraño hola hola cómo estás lucas hola alex saludos desde perú como están pendejos wow extraño extraño día qué tal el audio qué tal el audio estamos probando el micrófono que compré el row para los que quieran ver el unboxing entren a mi canal de de twitch el link está el link se los voy a pasar inmediatamente aquí ahí van a poder encontrar el unboxing que hice al micrófono rock que lo pueden ver el unboxing y la prueba de audio y si perfecto hemos hecho una buena inversión creo que es gracias a ustedes que la barrita de valoración aumentado llevamos a 23 dólares no lo puedo creer es increíble hay muchos comentarios sobre ese tema miren lo que son los que son del extranjero probablemente no sepan no no lo sepan ni siquiera sepan el alcance que tiene esta noticia acá pero los que vivimos en perú los peruanos y también los extranjeros que reciben aquí sabemos muy bien que esta noticia acerca de la muerte del suicidio de alan garcía es abismal es colosal es colosal como el mismo como le solían decir es es sumamente colosal acá me dicen como hitler no pendejo tampoco lleguemos a ese extremo de decir que como hitler no 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 tampoco voy a llegar a ese extremo acá confirmó es un hecho histórico si es un hecho histórico amigos es un hecho histórico lo que pasó hoy miren el canal no está destinado a hablar sobre política pero para las pocas personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho la política aparte de que este tema ya dejó de ser político es un tema ya social es un tema que abarca muchos más temas más temas valga la redundancia abarca tema penal tema jurídico tema policial obviamente tema psicológico y como dije un tema social porque va a haber una guerra de mil días en la clase política actualmente va a ver una guerra de mil días escúchenme la foto que se están filtrando acerca del cadáver de alan garcía son falsas nuevamente todo hace ese todo ese material es falso no se dejen engañar acá saluda mejor saludos a luís saludos a llegarles de luz a roxana hola cómo estás para mí que eres aprista me dice eric eric a ver acá muchos me van a decir que soy aprista que soy anti aprista el tema de la política peruana es que está muy dividida o sea si eres de un partido político x te van a odiar yo en lo personal les digo no me no me hace feliz que la garcía haya muerto a mí no me hace feliz aunque sé que hay muchos que les hace le le da le da felicidad la razón por la cual no me hace feliz es que es un ser humano tiene familia tiene hijos tiene un hijo menor un hijo menor de edad todavía que se queda sin un padre sin un padre no 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 sé uno no se puede sentir feliz por eso nunca va a responder a la justicia porque ya murió yo creo que este tema va más para el tema psicológico el tema de qué como una persona como un expresidente llegó a tomar la decisión de suicidarse y les soy sincero este es un tema que esta pregunta que estoy haciendo nadie la va a saber resolver nadie va a saber la respuesta concreta porque el único que tenía esa respuesta era él era él ángelo hola ni de qué partido eres gracias ángelo por los dos soles yo no soy de ningún partido político no estoy afiliado a ningún partido político y tampoco tengo afinaciones a ningún partido político pero si a unas que otras personas mire yo me levanté a ver yo me levanté hoy súper tarde súper tarde porque subir la reacción de one punch man tarde me levanté como que a las 11 y a ver me levanté a las 11 y cuando ni siquiera había ni siquiera mi celular lo tenía lo tenía este lo tenía activado con el wifi yo a tus can a tus canes a tus canes a tus canes a tus canes no esto me salió del tema disculpen no haya visto nada a tus canes disculpen estaba con el tema todo y yo acá hay el reflejo de la pantalla llegué a ver lo que había mostrado a acá me dice el celular de 100 soles y es un celular de 100 soles este celular lo tengo casi seis años ya por ahí a ver ya dejando el tema de del fondo no les voy a mostrar nuevamente es por gusto yo me levanté a las 11 me levanté tarde puse las noticias normalmente siempre hago eso a mí me encanta ver noticias ni siquiera de facebook ni siquiera de mi celular de frente por televisión y blog estaba en las noticias ex presidente alan garcía se suicidió y yo qué qué y yo a ver a ver pongamos en esta forma me voy a descansar al día siguiente me levanto y todo es un desmadre es un pinche desmadre es un pinche desmadre porque mire yo yo no estuve en el punto de que de que él mira en las horas de la mañana acá en perú todo fue como que una crisis total ya que habían bastantes informaciones de que alguien posiblemente le disparó el ex presidente o el mismo se disparó o sea había un montón de rumores yo fui de las pocas personas que se levantó tarde el día de hoy y lo primero que se enteró es que el presidente se había suicidado y yo me quedé what the fuck es como esas clases de noticias que uno nunca se espera es como que si tú fueras de argentina o sea al día siguiente te enteras que macrimu murió o si fueras de méxico te enteras que al día siguiente peña nieto murió murió es es alucinante es es alucinante pendejos yo no me esperaba nada de eso no me esperaba nada de eso o sea me quedé como que boqui abierto guau 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 o sea yo dije esto es real empecé a cambiar a diferentes canales y todos los canales estaban haciendo una transmisión especial de lo que había pasado y a ver me quedé me quedé impactado no sabía cómo reaccionar pero lo primero pero lo que yo sentí al enterar enterar enterarme que se había suicidado y les soy sincero yo sentí mucha pena sentí muchísima pena sentí como que algo acá en o sea como que un mal gusto o sea es fue como que no o sea esto no no pendejos o sea es incorrecto disculpenme pero no me no me sentí bien no me sentí yo sé que muchos se pueden decir oye pero era corrupto y todo eso creo que el sueño de muchos en los cuales yo me uno era llegar a ver a alan garcía dando la cara a la justicia creo que era el sueño de muchos incluso varios ponían ahí de que si es que alan garcía llega a prisión vamos a hacer fiesta y parece que no se va a poder más porque alan garcía se quitó la vida así es miren miren nadie se puede bueno sé que hay personas que se están alegrando por su muerte pero yo no me puedo alegrar por su muerte como yo les dije sentí feo sentí feo sentí mal o sea creo que yo que los las personas que han tenido familia cercana que han llegado a tomar esa decisión saben saben que no es un acto de cobardía no lo es es un problema psicológico es una persona que tiene problemas psicológicos no es cobardía pendejos no es cobardía es que es en que este caso era una persona que tenía problemas psicológicos muy serios y lo que me extraña es que él estaba rodeado de tantas personas como estas personas no pudieron haberse dado cuenta de que algo estaba mal con él digo nosotros los que seguí los que veíamos sus twitters sus tweets sabíamos que algo estaba mal con él acá me dice lo entiendo los que son del extranjero no lo entienden pendejo pero miren para los que son del extranjero les voy a tratar de explicar un poco que es que es a lo que va todo esto que es a lo que va a todo esto a ver veamos tenemos acá disculpenme me voy a checar para que ustedes puedan ver hay 500 personas que están viendo esto gracias 500 personas es muchísimo es muchísimo yo dije este es un directo raro es un directo especial y creo yo que por primera vez bueno voy a quitar la barrita de donación creo que este directo no tiene mucho significado ya que es un poco más es un poco más triste así que esta vez voy a quitar la barrita de donación pendejos luego de este directo voy a estar haciendo la reacción y crítica al manga de shingeki no kyojin y ahí sí voy a ponerme la barrita ok vamos a quitar la barrita ya dos pictures disculpen que no haya podido quitar la barrita lo que pasa es que ya estaba configurado y no podría simplemente quitarlo tenía que hacerlo manualmente listo ahí está ya ahora 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 sí vamos a explicarles un poco la historia la historia de mi propio parecer o sea de parecer muy pendejo para ser sinceros así que veamos vamos listo hay 600 personas que están viendo este vídeo muchas gracias a las distintas personas que están acá voy a hacer este vídeo más para un resumen de lo que ha pasado y un resumen de lo que yo siento de la biografía de alan garcía como yo una persona de 26 años que no vivió el primer gobierno de alan garcía pero si llegó a vivir el segundo gobierno tengo la imagen de él nuevamente gracias a todos los que están comentando miren esto fue lo que lo que yo publiqué en twitter en twitter yo publique esto la muerte de alan garcía parece sacado de una novela de esas muertes de políticos queridas en los libros justamente eso es de la clase de muertes de políticos de antaño que sus que suicidaban que o sea que tenía muertes por accidentes curiosos muertes de novelas y los que son de chile probablemente puedan entender ese tipo de muertes porque tuvieron un presidente que dicen que se suicidó y luego no o sea todo un mito detrás de esto pero básicamente eso es lo que pasa con alan garcía de que es un presidente que va a pasar a la historia justamente por eso por hacer algo que nadie se lo esperaba lejos de las comparaciones los que veían su twitter podía sentir que algo no estaba bien con el expresidente si llegamos a entrar al twitter del expresidente alan garcía van a encontrar esto durante desde que le negaron el asilo en la embajada de uruguay alan garcía se pasó publicando varios tweets contra el gobierno peruano contra periodistas especialmente contra un periodista gorriti de idl reporteros porque porque siempre sacaban informaciones que lo acusaba o en todo caso vinculaban con actos de corrupción corrupción en su anterior gobierno vinculado con godebrecht bueno como dije uno por ejemplo acá tenemos nueva teoría fiscal otros habrán podido haber recibido dinero ilícito y destinado y destinarlo alan garcía y amplía investigación para ver si pudieron hacerlo sólo especulaciones sin una sola prueba humo como no hay cuenta ni del acción contra mí ni les ni las hallarán en brasil la fiscalía trama especulaciones sin prueba para criminalizar hechos y vincularme con ellos es abusivo esperemos declaraciones de barata lo demás es humo y seguimos con esto gracias a los que están donando muchísimas gracias pendejos disculpen que corte esto que están diciendo ayer esto que afecta al imperio mexicano no le afecte en nada pero va a ser un hecho histórico créeme amigo ismael no todos los días un expresidente se suicida no todos los días pasa eso se va ramita aceptan en facebook pendejo saludos claro que te voy a aceptar en facebook amigos muchísimas gracias muchísimas gracias a los que han estado donando a lo que íbamos el expresidente alan garcía desde que le retiraron el asilo estuvo atacando una y otra vez y le hacían bullying por el tema de la anemia la constancia en la lucha contra la anemia infantil es fundamental anemia 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 atacando nuevamente al gobierno lo curioso de todo esto es que al expresidente en los comentarios siempre lo troleaban acá una chela más es bueno saber que varios gobiernos municipales de ica bueno este es un a ver a ver qué tengo acá está más asustado que scooby-doo y shaggy alan ya calle te pasó contigo estábamos peor con chazán en un 90% las respuestas que publiqué bueno las respuestas a los tweets de alan eran troleadas eran memes porque sí y hay que ser bien claro con esto más de la mitad de la población piensa o pensaba que a la raya piensan que a la es un corrupto para celebrar celebrar el día que a alan garcía se vaya a la cana muchos incluso tengo amigos y amigas que me decían oye cuando muera alan garcía voy a celebrar si eso es lo que varios me estuvieron comentando yo en lo personal si es que iba a prisión yo me iba a sentir feliz porque la justicia estaba haciendo su trabajo pero no por un suicidio por eso no me sentiría feliz ni fregando oye lacra esto es fundamental para el perú nuevamente ahora puede ser curioso pero eso también podría haber afectado en algo que pasa cuando una persona en este caso publica una y otra vez y todo lo que recibe es odio hey hey respuestas memes troleos ya siente ese señor por raro que parezca estas pendejadas afectan a una persona afectan a una persona dígame ustedes creen que alan garcía estando cada día o estando cada momento en twitter no veía esto lo único fundamental es la constante compra de chelas y la señora borrachera yo sólo les digo algo si alan tenía personas que realmente se preocupaban por él tenían que haberlo alejado de twitter a como de lugar a como de lugar a como de lugar a como de lugar o sea que twitter es corrupto no twitter no es corrupto pero para una persona que evidentemente estaba mal psicológicamente estar leyendo comentarios donde lo insultaban las cien memes obviamente lo iba a afectar mucho más es como por ejemplo una persona que tiene problemas psicológicos está en un momento de crisis quiere suicidarse este tipo de comentarios en este caso lo deprimen mucho más y es por eso que si él tenía personas que realmente lo apreciaban debieron haberlo alejado de twitter porque sus tweets no generaban nada generaban solamente más este más indignación a mí por ejemplo antes de su muerte yo veía sus tweets yo me reía me reía decía no puede ser tiene es tan caradura para publicar este tipo de cosas pero tenía que haberlo alejado de twitter a como de lugar a como de lugar porque porque este no es un tema como dije el suicidio no es un tema de cobardía es un tema y así un problema psicológico depresión algo ha estado mal con él nadie se tira un tiro así como así no me imagino la maldita presión que habrá tenido en ese momento para decidir tirarse un tiro entiendan o sea esto no es un tema de cobardía es un tema de que él necesitaba ayuda y sus amigos cercanos los que siempre estaban con él su familia donde estaba donde estaba en ese momento ok vamos a leer nuestros comentarios yo les dije este tema de política genera muchos muchas cosas saber causa hecho en perú lo acorralaron y no tuvo otra opción se murió por cyber bullying eso es para jóvenes no no se murió por cyber bullying es una de las partes donde él es uno de los factores creo yo porque nuevamente él no debía haber estado publicando en twitter no debía haberlo estaba haciendo él debería haber estado tranquilo y a la chingada y a la chingada es que tú te das cuenta cuando solamente miras toda la cantidad de respuestas una respuesta otra respuesta otra respuesta y yo entiendo yo lo consideraba gracioso yo lo consideraba gracioso porque no sabíamos que en algún momento iba a tomar esa decisión pero otro de los factores es evidentemente lo que a la ha pasado por todos este bueno por todo este proceso y es el tema de que evidentemente ha estado ocultando muchas cosas muchas pero muchas cosas es que todo este proceso de o de odebrecht ya llegó hasta él muchos decíamos que era un corrupto muchos de nosotros pero él siempre decía esto a la decía siempre esto voy a voy a cerrar un rato sus comentarios pendejos discúlpenme con el micro no puedo no puedo llegar a ver esto en la ciudad dejemos un segundito no sé yo no creo que estaba leyendo todos los comentarios evidentemente no pero probablemente es algo donde lo pondría depresivo digo nadie publica algo para no recibir apoyo o sea y todo el mundo lo hacía le hacía un bullying maldito tenían que haberlo alejado de twitter a como del lugar tenían que haberlo hecho no lo hicieron no lo hicieron es colgada dice dice el señor nuestro pero barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones y entonces dicen 20 millones menos 8 que le dieron a ver dónde está su demuestro no puede ser de alan garcía demuestrenlo pues imbéciles demuéstrenlo en web ya esa es la frase que va a quedar para la historia de alguna de sus frases en ser de alan garcía demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo encuentren algo bueno los mal se notaba que ya estaba paranoico estaba ya en un momento de crisis y creo que sé esa entrevista fue antes claro fue antes de que se refugia en la embajada en la embajada uruguaya ya el caso de brech estaba llegando hasta él y que fue lo que hizo a la alan hizo esto alan se pidió asilo a la embajada uruguaya y le juro que esto a todos los peruanos en su gran mayoría causó una tremenda indignación por qué porque por fin por fin teníamos la chance la chance de que alan pudiera en este caso ir a prisión pero alan se refugió en la embajada de uruguay con lo cual no podíamos tocarlo no podíamos hacerlo el ex presidente de perú alan garcía solicitó asilo en la embajada de uruguay en lima tras su prohibición de salir del país según la cancillería peruana el exmandatario ingresó a la residencia del embajador el sábado por la noche la justicia le prohibió abandonar perú durante 18 meses después que la fiscalía ampliará una investigación por supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña o de brecht las autoridades uruguayas deben ahora evaluar si el caso se encuadra dentro de lo que prevé la convención interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo perú es uno de los y todo esto originó el pedido de asilo a ver asilo de uruguay protesta peruanos ante la bajada uruguay tras pedido de alan garcía violentas manifestaciones amigos pero bueno bajo los derechos de cualquier ciudadano de protestar precisamente tal y está ahí para entregarnos mayores detalles lo que estamos observando en estos momentos a espaldas de esta embajada diplomática es un enfrentamiento entre las personas que están apoyando a la garcía el expresidente y las personas que han llegado también si se generó una especie de guerra de mil días y lo peor de todo es que alan garcía puso al perú en contra de uruguay quiere decir que generó un conflicto diplomático a niveles insospechados ya que si uruguay le daba el asilo iba a generar una especie de distanciamiento entre las relaciones de uruguay con perú a ver a este punto nos había llevado a la nos había llevado al punto de tener una atención política con uruguay pero uruguay hizo algo que realmente se agradece se agradece muchísimo no le dio el asilo no otorga el asilo acá lo último el gobierno de uruguay no concede el asilo alan garcía el gobierno del uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el ex presidente alan garcía no constituyen persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la república del perú en consecuencia se ha instruido al embajador de uruguay hemos conversado ya hablado con el canciller del perú para que invite al señor alan garcía a retirarse de nuestra representación diplomática en pocas palabras lo hemos concedido no le han dado el asilo no le dieron el asilo ala y esto fue lo que dijo el embajador que fue algo muy divertido fue fue algo como que muy muy chistoso ahora ahora que lo pienso a ver de un segundito listo en el embajador carlos barros que ha dicho el embajador de uruguay vamos a escuchar brevemente sus declaraciones ya lo anunció el presidente del uruguay y ya lo anunció con el canciller popolicio el uruguay no otorgó el asilo al ex presidente alan garcía y el ex presidente alan garcía ya se ha retirado de esta residencia eso es lo que yo voy a decir todo lo demás correrá por cuenta de los gobiernos mejor confirmado entonces alan garcía llevándonos a la vivienda si señor vamos no sé hace media hora volvamos a la paz quedan liberados el motivo para que el político de la garcía eso es una decisión que va a dar el gobierno no el embajador por curioso que parezca el embajador uruguay dice sabes que ya se acabó la chingada saben ya ya no lo tenemos acá ya vayanse vayanse y dejen de joder dejen de joder o sea eso fue básicamente lo que se me dio la impresión del embajador y alan ya estaba jodido o sea a ver vamos a poner acá sus comentarios quiero leer algunos comentarios que tienen por aquí y ya estaba jodido alan se tenía que quedar en el perú no podía salir al extranjero y nuevamente lo que hizo alan luego de que le retiraran le retiraran básicamente el asilo es que se puso a atacar al gobierno en su twitter y curiosamente es aquí donde se refugió a más no poder nuevamente les dije acá recibe bullying en todo este es último tweet vamos a leer que lo que dice como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza solo les queda la especulación o inventar intermediarios jamás me vendí y está aprobado y los comentarios son estos acá adiós vaquero cada vez más asustado gordin flom se te viene la noche a la estás con tu padre ya quien se vendió fue chalan esto es probablemente su tweet como dije era una persona que estaba metido en twitter a cada momento es donde podemos ver sus últimos momentos de ala básicamente sus últimos pensamientos todo lo que sentía o sea lo más cercano que pueden tener acerca de los pensamientos de ala es básicamente su twitter porque estuvo muy activo a eso y ya dejando de lado eso en este caso el fiscal domingo pérez y los demás fiscales decidieron en este caso gracias al acuerdo de colaboración eficaz con o de brech encontraron bastantes indicios de que el secretario de alan garcía que se llama luis nava si mal no me equivoco correcto luis nava había recibido millones de dólares por ustedes ya saben ya por sus empresas que él tenía en este caso de transporte y claro él era el secretario personal de alan garcía y aparte de ser secretario personal de alan garcía fue también este homenajeado por alan así que básicamente la teoría de la fiscalía era que luis nava servía como como testaferro de alan garcía para que guarde sus millones ya sean andorra u otros paraísos fiscales y hasta ese punto había llegado a la investigación por lo tanto los fiscales en este caso el equipo especial a vallato decidieron que alan garcía luis nava y otros investigados tengan prisión preventiva y acá vamos a quienes son las ocho personas con orden de detención como le dije estas son las ocho personas estaba entre luis nava el hijo de luis nava enrique javier cornejo nuevamente josé antonio farish y otros más personajes vinculados al gobierno de alan garcía seguimos seguimos y por último alan garcía y esto pasó en la mañana a las seis de la mañana fueron a detener a la garcía alan garcía detención si mal no me equivoco fue a las seis de la mañana sí correcto acá alan garcía orden de detención preliminar contra el expresidente creo que está así de último minuto la policía de la división de investigaciones de delitos de alta complejidad ha ingresado a la casa de alan garcía el expresidente ubicada en miraflores esto suponemos acompañados también de la fiscalía la noticia está en desarrollo y nosotros vamos a mantenerlos informados recordemos que el ex jefe de estado dio unas declaraciones hace unos días y dijo que no hay elementos para pedir su prisión preventiva que con especulaciones no se podía privar la libertad de una persona que ya entonces la policía el fiscal habían ido a la casa de alan garcía para detenerlo no pasaron ni diez minutos y hubo un alboroto total porque porque alan garcía se encerró en su estudio sacó un arma se disparó en la cabeza pero no murió al instante lo llevaron de emergencia a un hospital cercano estuvieron varias horas tratando de salvarlo sufrió por lo visto sufrió bastante porque no murió al instante de un disparo a la cabeza y murió y así terminó la historia de alan garcía es alucinante no es es alucinante yo es como que parece yo les dije parece sacado de una novela parece sacado de esas esas historias que tú lees en los libros de la política antigua porque básicamente a la garcía era un político político un político antiguo es es extraño o sea es como que para no creerlo a ver veamos más que lo que pasó pero alan garcía se encerró en su cuarto y se pegó un tiro esa es la información que estamos manejando inmediatamente la policía al ver esto lo trasladó de inmediato al casimir ulloa pero lo que ha ocurrido es que esas imágenes que ustedes ven en la parte superior es la de la policía ingresando a su domicilio es ingresando a su domicilio ellos están entrando tranquilos guau guau pendejos a ver dónde es donde la parte donde sale ok bueno evidentemente no hay imágenes no hay imágenes por dentro es que hay un montón de información un montón de vídeos actualmente de alan garcía alan garcía pelea de abogados sus abogados luego entraron quisieron detener que revisen la casa de alan porque aparte de la detención que iban a cerrar la garcía iban a revisar en este caso las pertenencias que tenía y acá el abogado de alan garcía se pone a discutir con el fiscal porque dijeron oye ya se murió para qué van a seguir buscando sus cosas en su casa pero es una orden judicial es que es extraño porque hay muchas teorías acerca de la muerte de alan garcía o sea porque se tiró la cabeza una de las cosas que estaban diciendo es que probablemente iban a encontrar algo en la casa de alan que iba a ser tan comprometedor que ya alan no tenía más opción que ir a la cárcel algo tan comprometedor como para pegarse un tiro aún no se sabe qué es lo que han encontrado porque lo bueno el fiscal buscó pero aún no ha dicho absolutamente nada porque es una investigación reservada pero el abogado de alan garcía fue ahí con el abogado y lo encaró explicando que vamos a empezar la inteligencia yo le estoy explicando lo siguiente y graba también estamos en el público conocimiento del ex presidente garcía ha fallecido en una circunstancia que tendrá que investigarse han venido fiscales de criminalística suicidios han venido el fiscal de estado arriba que es lo que corresponde estamos en el escenario de la gente se ha cometido un acto de investigar y en ese entonces es que acabamos de enterarnos que ha fallecido es el dueño de la casa de quien yo era su abogado ya no es su abogado también se ha no es que no va a ser el señor falleció ninguno de nosotros podemos ejercer defensa de un muerto y luego de eso se van a la chingada se empezaron a discutir xxx y creo que esa imagen siquiera de ponerla porque básicamente hubo un una especie de pelea entre los abogados y toda esa pendejada que no vale la pena no vale la pena ponerlo porque no sé o sea es como que medio medio tonto digo o sea ya murió o sea para qué pelearse el abogado y todo lo demás es es en vano creo que si es que tiene el vídeo este pendejo lo podría poner pero no creo que lo tenga abogados alan garcía abogados pero mejor saquen sus propias conclusiones ustedes capaz está por acá si abogado discute con el fiscal esto saquen sus propias conclusiones mírenlo y se van a dar cuenta que es queda mal el abogado de alan buenos su abogado porque ya falleció ahora actualmente en la casa del pueblo están haciendo las exequias correspondientes a alan garcía el gobierno del perú ha declarado tres días de duelo tres días de duelo y que es lo que se ha generado actualmente en perú se ha generado una especie de polarización porque aún a pesar de que la mayoría estaba piensa que alan garcía es un corrupto hay alan garcía en este caso el apra es también es grande y también dicen que lo han asesinado dice que la culpa la tiene vizcarra y gritan el presidente actual vizcarra asesino vizcarra asesino vizcarra asesino y culpan a los fiscales y culpan al presidente y culpan a básicamente todo lo que tenga que haber relacionado al gobierno de que alan se haya pegado un tiro a la cabeza lo cual no tiene nada que ver con eso ya que es una decisión personal la decisión de alan de pegarse un tiro a la cabeza fue sumamente personal nadie agarró un arma se la puso ahí y le disparó nadie hizo eso nadie hizo eso y tampoco voy a decir que es un cobarde por tirarse un tiro yo lo dije anteriormente él estaba pasando evidentemente por problemas serios por problemas a ver problemas policiales problemas judiciales problemas políticos problemas incluso de popularidad porque como dije o sea alan imagínense todo su tuit plagado de odio él sabe muy bien que la población le había dado la espalda él lo sabía muy bien estaba mal y es raro que es un tipo que tiene muchas personas a su lado y que esas personas no hayan estado con él en un momento tan 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 crucial no es 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 extraño y acá tenemos los tuits acá tenemos las tendencias no es mi duelo juliana mensaje para ala casa del pueblo vizcarra asesino alfonso garte en el dolor peruanos wagner gremio todo relacionado a alan garcía por ejemplo acá vizcarra asesino vizcarra es el presidente actual de perú el apra nunca muere mercedes araos presente en aula magna de la casa del pueblo mientras militantes apristas gritan al unísono vizcarra vizcarra asesino mecharros acá en la casa del pueblo vizcarra asesino vizcarra asesino mecharaos pobre mecharaos si realmente se dan cuenta que está mecharaos pobrecita vizcarra gorriti domingo pérez asesinos nuevamente suicidarse quitarse voluntariamente la vida gracias a los que están donando pendejos ahorita voy a ver sus donaciones y acá se escribucha y responsables apristas gritan vizcarra asesino en velorio de alan garcía y porque gritan esto ya que los amigos de alan garcía los amigos de alan garcía salieron a hablar acerca de esto en este caso mauricio mulder dijo que fue una decisión según él heroica lo voy a escuchar vamos a escuchar que fue lo que dijo mauricio mulder el día de hoy no creo que sea tan heroico suicidarse en esos aspectos les soy sincero tampoco pienso que es cobarde acá señores de la prensa señores de la prensa de un segundito de un segundito listo en primer lugar les queremos pedir en primer lugar les queremos pedir disculpas por este acto hace unos minutos la ministra de salud ha hecho una conferencia que conste que no es milagro es el tema del vídeo del vídeo de latina el vídeo de latina está con esa cuestión porque estaban en vivo ya de prensa en una sala de prensa arriba pero ahora no nos permiten a los parlamentarios que ustedes puedan tener la comodidad de una conferencia de prensa por eso les expresamos a nombre de la administración de este hospital las disculpas por esta forma en la que estamos declarando es que el presidente garcía ha dejado de existir un minuto ok está mal el audio de latina es en serio sectores de la prensa oligarquilado persecución es un acto de dignidad y de honor no está está mal el audio de latina diablos latina que pasó antes era chévere este creo que escuché bien a ver qué mal el vídeo de latina me decepcionó un poco me decepcionó un poco me decepcionó un poco creo que lo había escuchado mejor en mauricio mulder el día de hoy ok pero parece que es el único vídeo de latina porque me sale vídeos de 11 horas este creo que es sectores a una persecución en la que se han confabulado sectores del ministerio público sectores de la prensa oligárquica sectores de los enemigos políticos que han buscado permanentemente el escarnio el insulto la agresión directa y permanente contra el presidente garcía y el presidente garcía ha tomado una decisión de un hombre libre la decisión que ha tomado es una decisión de dignidad y de honor no permitiendo quien ha sido ungido dos veces por el pueblo del perú como su presidente no se ha humillado y no se ha vejado por quienes quieren utilizarlo como un trofeo de carácter político de manera que esa es la responsabilidad de este gobierno de esta prensa que se dedicaron permanentemente a tratar de señalar que Eva García era un espécimo extraordinario no, ya escuchar a Mulder a Mulder ya es básicamente creo que el tipo estaba caliente su líder murió pero ya habló ya pachotadas habló cosas que que simplemente no tienen nada que ver suicidarse en esas circunstancias no tiene nada de heroico nada de heroico es más si ellos eran tan buenos amigos debieron haber estado o en este caso darse cuenta en qué tan estado psicológico estaba Alan García para jalar el gatillo pero luego decir oye se suicidó y luego oye es un acto heroico es un acto heroico no, no es un acto heroico iba a ir a la cárcel no le dio el gusto a muchísimos peruanos que querían verlo en la cárcel se tiró un tiro a la cabeza y puso fin a todo pero básicamente los sapristas en este caso si es que llegan al gobierno nuevamente van a tratar de barajear un poco la historia y hacer que Alan García sea el mártir de la república si es que ellos pueden hacerlo tienen algo de poder político pueden hacerlo pero la historia básicamente es esta no quiso ir a la cárcel se tiró un tiro a la cabeza no quiso responder a la justicia y tomó esa decisión una decisión que yo no la yo no pienso que es cobarde no pienso que es cobarde nosotros creo que personas familiares que han tenido de cerca en este caso familiares que han tomado esa decisión por ejemplo yo en mi familia he tenido un familiar que tomó esa decisión no es un problema no es algo cobarde es un problema psicológico una depresión total no me imagino tampoco creo que haya sido por el ego aunque Alan siempre era considerado que tenía un ego colosal estaba mal estaba mal Alan estaba muy mal muy mal y ellos que están ahí debieron haber estado apoyándolo bueno digo o sea después de que si es que yo me suicido y mis amigos empiezan a decir oye hay que apoyarlo diciendo que es un acto heroico no no lo es vamos a leer nuestros comentarios gracias Homero creo que gorditos son tu punto débil jugador amigo Nilton se manejan varias hipótesis ¿tú crees que hayan personas de más poder que no querían que Alan García hablara ya que si él caía ya que si caía él iban a caer otros Alexandre Castro mira te voy a tratar de explicar todo esto mira el secretario de Alan García todos sus ministros de Alan García Alan García Alan García siempre estaba en el tope o sea es como básicamente era la cabeza de todo era el líder del APRA Alan evidentemente no iba a hablar no iba a echar a nadie muchos en este caso había varias investigaciones se han sacrificado por Alan García así que yo creo que Alan era la cabeza o sea más alto la fiscalía no podía llegar así que yo siento que realmente y con todo lo que se ha dicho Alan se tiró un tiro a la cabeza acá saludos de México que verga Alan García Pérez actor principal de la Semana Santa ya llegué Alan mi muerte será heroica no son tus amigos es la cabeza del APRA exacto o sea más alto no hay lee esto primo da risa que el noticiero lo ponga con música de mafias Alan no al que hacía que todos se echaran la culpa vamos a leer unos comentarios bueno voy a ver las reacciones de One Punch Man acá a los violadores y rateros los sueltan rápido en Perú y eso para mí es una injusticia qué rayos piensan los jueces es que en Perú hay jueces que son corruptos y esto se demostró hace algunos meses bueno el año pasado es cortina de humo no no es cortina de humo no es cortina de humo porque no es una cortina de humo porque alguien se pegó un tiro a la cabeza así de simple y era un expresidente que fue dos veces presidente de Perú ahora vamos a hablar un poco de lo que fue Alan García en vida Alan García por raro que parezca tuvo momentos muy cómicos momentos muy divertidos parecía ese tipo de presidentes que eran sí ególatras pero divertidos a ver Seba Ramita Alan García se suicidó como Allende un presidente de Chile sí Seba Ramita Allende dicen que se tiró un tiro a la cabeza otros dicen que lo asesinaron siempre va a estar en el misterio yo no creo en esa cuestión de que Allende lo desenterraron y hicieron una especie de como se diría de investigar los cuerpos yo esa cuestión no lo creo no lo creo yo sigo creyendo que Allende digo eso nunca se va a saber discúlpame lo de Allende se suicidó lo mataron nunca se va a saber la familia tiene su versión la historia y también los políticos tienen otras versiones Alan ya estaba acorralado también temía terminar como su papá que también estuvo preso exacto el papá de Alan estuvo preso cuando Alan nació y Alan no lo llegó a conocer hasta años después acá se suicidó Papu 100% confirmado por las investigaciones exacto se suicidó A.G. es una persona orgullosa lo que eligió fue su honor pero como él mismo decía el que no la debe no la teme yo no creo que haya sido por un ego yo no creo que haya sido por eso para mí fue desesperación para mí fue es que no no creo que haya sido por el ego no creo que haya tenido el ego tan alto como para decir no quiero que me vean impresión y me mato no ha estado deprimido ha estado deprimido y se nota por esto se nota por esto miren Alan García última entrevista ¿dónde está alainaba? se le nota se le nota cansado se le nota acabado se le nota no lo siento con el ego o sea no lo siento con el ego para cometer un suicidio lo siento más como que depresivo se le nota que estaba deprimido porque si lo comparamos con este Alan García demuéstrenlo pues imbécil que tenía ahí si yo lo siento que tenía el ego alto pensaba que no iban a encontrar absolutamente nada por favor Luis perdóname es que venimos escuchando al expresidente García y todo parece ser responsabilidad de sus allegados ser de Alan García demuéstrenlo pues imbéciles demuéstrenlo encuentren algo bueno los malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber Martín por favor ya ese Alan García de 15 de noviembre de 2018 antes de lo de la embajada de Uruguay y comparen con este Alan García que esto fue el 17 de abril total bueno eso fue la entrevista si mal no me equivoco fue entre el día lunes o martes esperar sus descargos y estoy seguro que podrán justificar o rechazar todo eso y espero fundamentalmente o sea ahí ya notan la diferencia o sea está cansado está como que ya no digo a simple vista te das cuenta que ya está cansado de todo el tema y creo que buscó en este caso la salida que se podría decir la salida más fácil nuevamente necesitaba ayuda nadie digo lo frustrante de esto para muchos es que Alan nunca va a responder contra la justicia la gente la gente que pensaba que lo iba a ver en la cárcel nunca lo va a ver en la cárcel nunca y en este caso Alan se fue de la forma se podría decir a ver Alan nunca pisó la cárcel y así va a quedar para la historia nunca llegó a pisar nunca en este caso lo enmarrocaron ¿por qué? porque antes de que pase eso se suicidó y aún a pesar de que tenga detractores de que se le puede decir de todo Alan García es un personaje que va a pasar a la historia y va a ser histórico ¿por qué? va a ser incluso más recordado que Alberto Fujimori que Toledo que Ollanta que Vizcarra que PPK ya que Alan García hizo algo en este caso se suicidó se suicidó antes de ir a la cárcel y es por eso que Alan va a ser más recordado el presidente que se suicidó antes de pisar prisión y las investigaciones más adelante dirán si es culpable o no es culpable pero lo que la mayoría de peruanos nuestra generación y las generaciones en este caso de mis padres sabemos muy bien que Alan siempre siempre se ha corrido de la justicia nunca ha estado dispuesto a responder ante la justicia en este caso todo depende de las investigaciones que hagan y cómo vaya a quedar su nombre ya eso quedará en cuestión de los fiscales bueno pendejos creo que eso es básicamente todo vamos a recordar algunas cosas de Alan García momentos graciosos siempre me daba risa mucho sus bailes sus bailes el baile del teteo o sea ya dejando de bromas Alan es como un personaje con mucha se podría decir le puedo decir de todo pero de que tenía simpatía y carisma tenía simpatía y carisma me reía muchísimo con las pendejadas que hacía claro que luego se volvió un pinche gola traía a la chingada pero bueno hay que reírnos un poco uy casi me rompe los tímpanos vamos a leer nuestros comentarios Aege huyó como siempre para los que preguntan por Yari si terminaron ya dejen de preguntar jaja el baile del teteo pongo el video de Poppy cuando el entrenamiento es al Dama jugar a Fortnite si voy a estar ahí en Twitch en unos minutos yo le recordaré a Alan García como Light Yagami y a Vizcarra como Nier en este caso yo pondría a Nier como Domingo Pérez ese cobarde prefirió suicidarse antes que enfrentar a la justicia ¿dónde está honor en eso? no hay honor en suicidarse en este caso no en la cuestión de Alan García ah mira acá alguien me pone un comentario interesante Kevin Castillo lo mismo pasó en mi país República Dominicana en los 80 fue con Antonio Guzmán por acusaciones de corrupción a miembros de su familia que tenían puestos en el gobierno aquí también está yo lo dije en mi Twitter yo dije que esto es como una cuestión que tú lees en las novelas que no sientes que vaya a pasar actualmente en la vida real que son cosas del pasado pero ha vuelto a suceder y es que Alan García es de la política bueno es básicamente lo del es un viejo zorro de la política así de simple a PPK le dio un paro bruto a PPK no estoy hablando de PPK estoy hablando de Alan García pendejo Alan tuvo huevos para dispararse Mario no en este caso no no te diría que tuvo huevos para dispararse no no es todo lo contrario a ver veamos esto la parte de Alan es que como dije Alan es un personaje que va a pasar es un personaje que aparte de pasar a la historia por su muerte es un personaje que tuvo momentos muy divertidos polémicos divertidos era todo en uno era todo en uno era básicamente el Peña Nieto de Perú no voy a decir cuál es el puesto número uno solamente voy a mostrar un aprendo que habla solo si yo digo Alan y muestro esto qué significa ahí está espero que esa pinche canción no tenga copyright todavía se ríe la gente cuando lo ve es inmortal este video es inmortal todavía se ríe la gente sí también tuvo este momento que me gustó mucho Alan García patea a Lora esto sí fue un momento histórico no mamen a ver a ver Alan García patea el pobre Lora Pobre Lora o sea está andando por ahí y esa imagen quedó inmortalizada o sea Lora pasa por ahí Alan dice petea la chingada a Lora tremendo patada o sea yo les digo Alan García es un personaje que tiene muchísimas cosas para recordar muchísimas cosas o sea me tardaría más de una hora pero uno de los momentos más divertidos fue esto y le hicieron una parodia una parodia Alan García patea a Lora ¿cómo se llama? JB o algo así a ver Alan Patada García a ver a ver ¿sabes cosa? agárame la bandera ¿sabes qué cosa te metí de harto? ¡Mira Buhi Mali! ¡Mira! ¡Chino corazón! ¡Toma! ¡Te lo regalo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Esto! ¡Mala! ¡Ahí va! ¡El doctor! ¡Pah! ¡Vete con tus manzanas a la compadre! ¡Vete con tus salgadones! ¡Pah! ¡Ajate con tu cancha! ¡Te voy a hacer jugo! ¡Calabrón! ¡Ahora te lo voy a meter adentro! ¡Este es el caballo del desfile militar! ¡Listo! ¡Calamardo! ¡Te transformen el gato con botas! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Al ala! ¡Al ala! ¡La patada! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Te llegó la hora! ¡Coti corazón! ¡Lo máximo! ¡Él era bien! ¡Cofi! ¡Bah! ¡Bah! ¡Un, dos, tres! ¡Bah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ese fue muy... ...muy maldito! Ponle... ¡Popi corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinas sobre las imágenes que filtraron de A.G.? ¡Alexandria! ¡Esas imágenes son falsas! Las que están pasando por Facebook. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Es que... Fue bien mamón cuando le dijo Pupi corazón Ahí Alan le hizo doble patada en esa pendejada A ver realmente Te llegó la hora Pupi corazón Miren Miren Creo que lo mejor en este momento Porque lejos de que su muerte sea fatídica Es recordarlo En este caso recordarlo con humor Recordarlo con los momentos divertidos Las cosas buenas Cosas buenas que también hizo No hay que negar que su segundo gobierno Fue mejor que el primero En este caso Es recordarlo así Recordarlo de esa forma creo yo Recordarlo de la mejor manera Porque Porque es triste chicos Es triste que Que se haya suicidado Hasta ahora cada vez que lo digo Me parece irreal Lo paro diciendo una y otra vez Y digo Pienso que estoy soñando Y que al día siguiente me levanto Y Alan va a seguir vivo Porque Alan era esa clase de personajes Que tú piensas que no va a morir Y murió Era esa clase de personajes Inmortales Era básicamente Y debo decirlo Uno de los Uno de los mejores políticos Y para mí el mejor orador De Perú Político Que he escuchado Y no es joda O sea miren este mensaje de Alan Discurso Y escúchenme Me van a criticar por esto Pero no hay que negarlo Es el mejor orador Político Que tuvo el Perú Puede ser que muchas de sus cosas Que dijo Son mentiras Porque obviamente Muchas de sus cosas Fueron mentiras Pero Pero fue un jodido discurso Este es el Tiene dos millones de visitas Les dijeron No escuches Alan García Porque te puede convencer Esa Fue La mayor objeción Que se me hizo Apaga el televisor Que te puede convencer Déjese convencer Peruano Déjeme explicar En democracia Son las razones Son los argumentos Es la libertad Son las cifras Son los datos Con los que se discute No las pasiones No las invectivas No los montajes No las patrañas No los muñecos En los que fue experto El régimen fujimorista Le pido a esa juventud Que me escuche Porque tiene El corazón abierto Sin encono ni maldad Y le digo Que me escuche Porque yo soy aprista Porque soy y seré aprista Pero soy algo más que aprista No soy solamente aprista Yo acompaño a cada peruano En su vida Yo quiero acompañar a cada peruano En su preocupación Y en su angustia Yo estoy con mis compañeros Y con otros ciudadanos Y jóvenes que han venido A todos ellos A los jóvenes Les digo Estoy aquí Como aprista Pero estoy con ustedes también Y con todos los peruanos De manera que Por todos estos conceptos Yo vengo ante ustedes Pero vengo sin rencor Que importa lo que hayan podido decir De Alan García Habla 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 muy Muy bonito O hablaba muy bonito O sea Es Es increíble Mírenle el video Y van a aprender muchas cosas Acerca de De probablemente El mejor orador Que ha tenido Uno de los mejores oradores Que ha tenido Perú Se van a sorprender La labia Los mensajes Y esta parte que dice Escuchen Miren nuevamente Escuchen Pero vengo sin rencor Que importa lo que hayan podido decir De Alan García Noten como hablaba de los jóvenes Y ahora dice Que importa lo que hayan dicho Acerca de Alan García Entienden O sea Es increíble Porque Alan García En su primer gobierno Fue desastroso Mis padres que estuvieron En ese primer gobierno Mi padre en especial Decía Que fue el peor gobierno Que tuvo Perú Bueno en su vida Me estuvo diciendo eso Siempre tenía Cólera por Alan Porque le hizo hacer colas Varias veces Eso fue lo que me decía Mi papá Y luego Regresó nuevamente Al Perú Luego de que suscríben En este caso Sus denuncias Prescribieron O sea Básicamente Lo que Las cosas que hizo En su primer gobierno No fue Nunca Fue la justicia Porque se asiló En Colombia Evidentemente Por el gobierno Fujimorista Que hubo acá Regresó Había un nuevo público joven Una nueva generación Yo la llamo La generación de reggaetón ¿Por qué la generación De reggaetón? Porque la mayoría Votó Por Alan García Solamente por esto Sí De que año Créanme Ese pinche comercial Por idiota que parezca Hizo que varios jóvenes Que en ese tiempo Les gustaba mucho El reggaetón Votara por Alan Y así Alan fue elegido Presidente otra vez Digo O sea Fue un muy buen spot ¿Qué más puedo decir? Hay que ser sinceros Hay que ser sinceros Por eso yo la llamo La generación de reggaetón La generación de reggaetón De Perú Nos puso Alan García Como segundo gobierno Luego En el segundo gobierno Pasaron más cosas Narcoindultos Lo de Bagua Llamar a los ciudadanos De segunda clase Como les dije O sea Alan García Tiene cosas buenas Cosas malas Tiene cosas polémicas Pero va a ser siempre recordado Por un montón de cosas A ver Alan García Ciudadanos De segunda clase Gobierno Si no actuar Con energía Para que el orden Que es un principio básico Las sociedades Piden siempre a los estados Orden Y ya está bueno Ya está bueno Pero Estas personas No tienen corona Estas personas No son ciudadanos De primera clase Que puedan decir 400 mil nativos A 28 millones de peruanos Tú no tienes derecho De venir por aquí De ninguna manera Eso es un error Gravísimo Y quien piense De esa manera Quiere llevarnos A la irracionalidad Y al retroceso Primitivo En el pasado Estas personas No son ciudadanos De primera clase Primera clase Primera clase Primera clase Primera clase Si Eso fue lo que dijo Y ya dejando De joda Vamos a la parte principal Fernando Libera Versus Alan García Ahora Alan García Como dije Tuvo un montón De cosas polémicas Pero nadie Se lo había dicho En su cara Hasta que llegó Fernando Libera Que es un político Polémico Con varias estupideces Que cometió en el pasado En el gobierno De Toledo Pero Pero al menos Tuvo los cojones Para decírselo Alan García Y esto fue lo que pasó A ver Vamos a ver Esto es probable Escuchen Incluso si no son de Perú O son del extranjero Este debate Tienen que escucharlo Porque Es probablemente Una de las mayores Garchadas Hasta uno de los debates Donde Ni siquiera Lo consideraría un debate Porque Popi Se lo llevó de lleno Alan García A ver Que comentarios tenemos por acá Acá me dicen Alexandre Nilton Hay una Una Y muestra El pueblo El debate Entre Alan García Y Popi Libera Si bien Fue un gran Orador Fue seducido Por el lado oscuro Dinero Gracias a Alexandre Castro Curiosamente por tu dinero Cinco soles Muchísimas gracias amigo Yo también pienso Que fue un gran orador Gracias a los que han estado Nando Homero Mendoza Todo lo demás Recuerden que vamos a estar En Twitch Más adelante Ok Vamos con esto Vamos Vamos Solo le pido a Dios Que el crimen Y la corrupción No me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Sobre toda la inocencia De la gente Soy un hombre de fe Y usted no me es indiferente Doctor García Porque usted encarna La impunidad Porque usted ha pervertido Los valores del Perú Porque Tiene que responder Ante la justicia Por el enriquecimiento ilícito Por el BCCI Los Mirage Y el fiscal Morgenthal Es una lista enorme Es una lista enorme Por su departamento de París Por el dólar MUC También Por la fundación Rayón du Soleil Hasta había casos Que no sabía Que usted creó en Ginebra Casos que no sabía Con sede en Liechtenstein Por el caso Lava Jato Y las coimas de Odebrecht Eso lo mató Por las coimas del tren Eléctrico Sergio Siraguz Y las cuentas En Gran Caimán En el Bar Que Lisbán Por los crímenes Como la masacre De los penales El comando Rodrigo Franco Las ofensas A las comunidades nativas Y el baguazo Llamando a los ciudadanos De segunda clase Ahí sí se la mamó Por la persecución A los maestros Por las colas Por la inflación Por los paquetazos Por todo el daño Que le ha hecho al Perú Yo vengo aquí A notificarle Que el 28 de julio Usted no podrá volver A fugarse del país Y será juzgado Por la nueva justicia Y será condenado Y les recordamos Juan Luis Cipriani Luego Alan dijo algo Como que no O sea Básicamente lo ignoró Y empezó a hablar De sus propuestas Y Popi Luego empezó con esto Esa es la conducta De quien controla Jueces y fiscales Eso acabará El 28 de julio Tenga la seguridad Usted va a ser juzgado Por la nueva justicia Y va a ser Condenado Por los jurados Con participación popular Que allí habrá Y por eso es que nosotros Aplicaremos El mayor presupuesto De la república Al sector educación Para que Un pueblo Que sabe No lo engaña A nadie No lo engaña A un charlatán No lo engaña A un comandante No lo engaña A una japonesa No lo engaña A nadie Por eso la educación Libera al pueblo Y por eso es que usted Doctor García Pérez Nunca ha invertido En educación Más bien ha perseguido A los maestros A los estudiantes Y también tendrá Que responder Tiempo vencido Muchísimas gracias Y luego siguió Siguió Alan Con su discurso Y Popi terminó O sea ya Para hacer el fatality Amacionía Usted irá a trabajar Condenado Por la nueva justicia No Nunca va a llegar A trabajar eso ¿Y qué cara tiene De venirnos a hablar De seguridad Cuando en su gobierno Se engendró La mayor inseguridad Cuando usted preparó El túnel Para que se fuguen Sus amigos Del MRTA Con Víctor Polay A la cabeza Cuando rindió homenaje A Sendero Luminoso Esa sí me la sé Como ejemplo De mística y entrega Sí me la sé esa ¿De qué seguridad De qué seguridad Nos viene a hablar Doctor García Hay que tener cara dura Pero el pueblo Ya no le cree Tiempo cumplido Y bueno Miren Básicamente Todos los crímenes Que yo pudo haber dicho En este caso Todas las denuncias Que yo pudo haber dicho De Alan García En este video Popi se lo dijo Y se lo dijo en cara Se lo dijo en televisión pública Es un video Con más de un millón De visitas Los comentarios Son básicamente Jaja A Popi no le interesó La presidencia Le interesó bajarse Alan Con eso es feliz Grande Popi Y ya está ¿Qué más decir De Alan García? Es un personaje Que va a pasar A la historia No solamente A la historia de Perú También a la historia De la humanidad Porque no Todos los presidentes En este caso Los presidentes Deciden tomar La decisión De suicidarse Aparte que es un tema Que no solamente Es de Perú Es un tema Que abarca mucho más Porque el caso De Odebrecht Está no solo En Sudamérica También está En una parte De México Así que sí Odebrecht Es un caso De corrupción Tremendo Tremendo Y en el cual Alan nunca Va a responder Así que chicos Muchas gracias Por todo Espero que Ah el pisco Claro El pisco De la reconstrucción O sea Claro Hay muchas cosas Estás exagerando E idolatrando Mucho este individuo Froyo No estoy exagerando Ni tampoco Idolatrando Escúchame En el tema Bueno Si me estás hablando Cerca de Alan El tema de Alan Es que Mira Todas las cosas Que ha dicho Que ha vivido Probablemente Mi generación Uy ¿Really? Ya Pinche propaganda Lo que trata de decir Es que Mi generación La generación De mi padre O la generación De mis hijos Probablemente Vayan a recordar Alan García Pero Más adelante No lo iban a recordar Porque iba a ser Otro presidente Más Pero A raíz de suicidarse A raíz de Quitarse la vida Va a ser recordado Va a ser parte De la historia Te guste o no Porque No es por lo que Dice en vida Es por cómo Terminó su vida Hay Infinidad de personajes Infinidad de personajes Históricos Que han pasado Justamente A la historia A veces No por lo que hicieron En su vida Sino Cómo terminó Su vida Gracias Pendejos Por todo Eh Jugandor Ya se eliminaron Propaganda Yo sé eliminar Propaganda Te lo digo Por Facebook En realidad No me gusta Ver a veces Las propagandas Porque Las propagandas Nos dan un apoyo A los youtubers Así que Si ustedes ven En mi canal Propagandas Eh Miren las completas Ayuda bastante Estoy En la pantalla Esa Ya cállate Y deja de hablar De él Escúchame Si si estoy hablando De Alan García Porque es básicamente El tema El título del video Jugandor Créate un canal De política Me gustaría Me gustaría Crearme Escuchen Yo Voy a arrendar Un poco la pantalla Ya para terminar El video Porque me quiero Ir un rato A Twitch Hacer la reacción De Shinkai no Que oyen Yo en lo personal No Pensaba hablar De política En el canal Porque el canal Es uno más Destinado a animes Pero el impacto Que ha tenido Esta noticia El impacto Que ha tenido En mi vida Porque yo soy Una persona Que le encanta La política No podía Dejar de hablar De este tema No podía Y quería Compartir con ustedes Lo que yo siento Lo que yo pienso De este suceso Que como les dije Es un histórico Así que Pendejos Muchísimas gracias Por compartir Mis ideas Probablemente Ustedes Difieran un poco Acerca de mis ideas Porque como dije Yo no siento Que fue un acto Cobarde Yo siento Que fue un acto Donde él Estaba depresivo Donde estaba solo Donde necesitaba Ayuda psicológica Que no la recibió Así que Para mí Esa es la respuesta Para mí No es un cobarde Esa decisión No lo es Es una decisión De una persona Mal De una persona Depresiva De una persona Que necesitaba Ayuda Y eso Acá Gracias Yo sé que ustedes Pueden diferir Mucho del tema Y muchos me están diciendo Oye Eres aprista No No lo soy Pendejos No soy aprista Como dije La política Siempre genera Un montón de cosas Y ya está Gracias por compartir Gracias por diferir Con mis ideas Básicamente Ese es el punto De todo esto Que podamos diferir Porque ustedes Tienen también Su propia opinión Yo les respeto Y espero que respeten También mi opinión Muchísimas gracias Pendejos Nos vemos en Twitch Voy a volver a mi modo Pendejo en Twitch Para hacer la reacción A Shingeki no Kyojin No se preocupen Resucitará el tercer día Y Toledo ¿Para cuándo? En serio Toledo ¿Para cuándo? Ya es mucho O sea demasiado Ahora el pendejo de Toledo Probablemente vaya a decir Oye no Como se murió la García Probablemente mi vida Corre a riesgo O sea Ese infeliz aprovecha Todas las cosas Como para Para no regresar a Perú ¿En serio? ¿Y Toledo Pa' cuándo? Ya Cuídense pendejos Soy Juan Dorcriticom Y nos vemos Nos vemos Nuevamente Descansen 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 Ah Lo de soltero Mejor cambio el título del video Porque hablamos de eso en Twitch Hablamos de eso en Twitch Voy a cambiar el título de video de soltero Hablamos de eso en Twitch Sí Tiene un hijo menor También me da pena por eso Descansen chicos Descansen Pero síganme en Twitch Voy a estar ahí Voy a estar ahí Disculpen No descansen todavía Síganme en Twitch Les dejo el link Les dejo el link En la sección de comentarios Cuídense